¿Cómo están? Buenas noches, estamos en línea, estamos online este lunes, lunes de lucha libre, gracias por estar con nosotros, tenemos a un grande de la lucha libre, señoras y señores, él es del bando de los rudos, y lo están viendo ya en sus pantallas, él es Vangelis, y está con nosotros, ¿Cómo estás, Vangelis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias, aquí a gusto, este, pues, encantado de la vida de aquí de nueva entrevista más, pues, esto nos dedicamos, esto vivimos, ¿No? Más que nada del público y de toda la afición, un saludo a toda la afición de su programa, y pues, aquí estamos a la orden. Muchas gracias, me da gusto saludarte, mi compañero, señor Leo del Arte, ¿Cómo estás, Leo? Muy contento de tener aquí a un gran luchador, una estrella del Consejo Mundial de Lucha Libre, el tanque alemán, así también conocido, Vangelis, que está con nosotros, gracias, Vangelis, por estar en este programa de los sobrevivientes. Al contrario, gracias por la invitación, y pues aquí estamos, con todo el gusto del mundo. No, y aparte estoy viendo que está trabadón, ¿Eh? Creo que es el primer luchador así trabado, de verdad, ¿No? No digas eso, porque los otros se van a enojar, oye. No, 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 también friegan en gimnasio, ya saben. Están fuertesones. No le has parado. Pero ve, Vangelis, se ve, se ve trabadón. Aparte, estoy viendo aquí que mides un ochenta, mira, mira, oye, mides un ochenta, estás alto. Un ochenta, un ochenta, en pesos cien kilos, este, pues, mi porcentaje de grasa está como en doce, trece por ciento, más o menos, entonces, pues, ahí vamos, ¿No? Es muy difícil, la verdad, ahorita, en este tiempo, mantenerse, cuidarse, pero le echamos todas las ganas del mundo. Fíjate, yo, yo, yo peso lo mismo, pero mido uno sesenta. Oye, pero también la alimentación, ahorita la has balanceado, ¿Qué onda? Porque veo que te has mantenido en forma. Algunos luchadores sí nos han dicho, no, ahorita sí le bajé un poco por el tema de la pandemia, no he podido. Tú, ¿Cómo te has mantenido? Pues, este, obviamente, la alimentación es la parte fundamental de un físico. Entonces, sí, ha costado mucho trabajo, pero sin alimentación, pues, no, no se puede, ¿No? Este, hagas mucho ejercicio y demás, no llevas una buena dieta, una buena alimentación, comer a tus horas, descansar y demás, pues, no, no se ven los resultados, ¿No? Y sí, la verdad es que muchos compañeros están bien bofos, la mayoría, y pues, la verdad es que cada quien sabe cómo se cuida, ¿No? Este, yo no les he hecho, pues, a nadie, ¿No? Pero hay muchos luchadores estelares que sí, ahorita regresaron y están bien gordos, ¿No? No se, no se cuidan ni mucho menos. Este, yo la verdad subí mucho peso en un tiempo porque me lastimé la rodilla y ese no es meme, es verídico. Así me pasó a mí. En el dos mil. Parece chiste, pero es anécdota. Exactamente, sí, este, pues, se me reventó el tendón rotuliano de la rodilla derecha y me mantuvo sin trabajar como once meses, doce más o menos, y pues, de ahí, este, empecé a prepararme nada más que, pues, el medicamento, el estar acostado muchos meses, no podía ni levantarme, entonces hicieron que subiera de peso, ¿No? Bastante, subí veinte kilos, ¿No? Entonces, son los que ahorita ya bajado y pues, por eso se me ve el trabajo, ¿No? El gimnasio, pero ha costado mucho trabajo. En la pandemia, este, pues, sí, me fui un poco pesado cuando empezó la pandemia, empezamos a dejar de luchar, pero obviamente aproveché esos meses, pues, para estarle metiendo la alimentación, hacer un poco de ejercicio, porque no se podía, pues, todo estaba cerrado, pero en cuanto abrieron los gimnasios, pues, a meterle duro, ¿No? ¿Cuánto, cuánto tiempo haces de ejercicio todos los días, Vangelis? Ejercicio como tal, pesas, son dos horas, dos horas corridas, o sea, es estar trabajando, estar entrenando, el levantamiento de pesas, trabajar los músculos, que nos toque al día, pero realmente son las dos horas, ¿No? No estamos viendo el celular, ni mucho menos, ¿No? Entonces, sí, son dos horas de trabajo, a veces ya por la tarde, pues, practico un poco de lucha, o, este, hago algo de cardio, ¿No? Pero sí, las dos horas son de rigor de pesas. Guau. No, pues, está súper bien. Y diario. De lunes a domingo. Y el domingo descanso, porque ya se me hace, se me haría vicio, ¿No? Pero. En el gimnasio. Oye, está súper bien. Oye, la verdad es que sí es, aparte de, de tener como esta fuerza de voluntad, uno, para los luchadores, es la pasión que le tienes al deporte, ¿No? Porque muchos se lastiman la rodilla, o tienen alguna lesión fuerte, y ya no regresan. Y dicen, no, yo ya, ahí muere, porque me va a afectar a mí. Pero yo he escuchado de todos los luchadores, y eso es lo que, la verdad, admiro de casi la mayoría, que siguen adelante, y que siguen adelante, y a pesar de las lesiones, siguen adelante. ¿Esto es por amor al deporte? ¿Me quedo, Vangelis? Pues mira, en mi caso, es por amor al deporte, pero más que nada, por amor a la propia familia, ¿No? Este, tenemos que alimentar, nosotros nos dedicamos a esto al cien por ciento, yo soy luchador al cien por ciento, entonces vivo de la lucha libre, no puedo, este, echarme para atrás, no puedo dejarme caer, inclusive, pues a muchos de mis compañeros nos ha pasado, ¿No? Vas a luchar enfermo, con fiebre, este, a veces con gripe, no sé, las molestias, con lesiones, pero pues tenemos que trabajar, ¿No? Tenemos que comer, y más cuando tenemos una, una familia que esté alimentada, pues ahí ya no cabe el, el que no puedo, el que me retiro, ¿No? No, pues no hay de otra. Y aparte, este, ellos mismos son una parte fundamental que, tu motor, ¿No? De vida, que te incitan a echarle ganas, y échale ganas, y échale ganas, ¿No? Y te levantan. A mí me ayudó mucho mi, mi familia, en realidad, para levantarme, porque sí llega a haber una depresión, te lastimas, te lesionas muy fuerte, no sabes si vas a quedar bien, el dolor es inmenso, este, y ya aprendes a vivir con el dolor, porque todo el tiempo te duele lo que te hayas lesionado, ya no quedas bien, ya te cuesta trabajo caminar, en cuestión de rodillas, este, te cuesta trabajo doblarte, hincarte, o sea, ya no es lo mismo, ¿No? Pero, pues, con trabajo, esfuerzo, sacrificio, otro, pues, otra vez uno vuelve a agarrar paso, te acoplas, te vas acondicionando a lo que tú vas pudiendo día con día, y a seguirle echando ganas, ¿No? Y este, y presentarte, y, y pues, dar lo mejor en el ring, porque el público paga por ir a ver un espectáculo, no ir a ver lesionados, ¿No? Entonces, claro, no cabe ahí las lesiones, ¿No? Ya cuando terminamos de luchar, pues, otra vez nos dolimos, ya otra vez, este, llegamos a casa, y, pues, ni nos queremos mover, pero en el ring, hay que dar todo. Oye, una de tus llaves, precisamente, que es la suplex alemán, ¿Cómo le haces con esto de la rodilla? Pues, este, he estado trabajando mucho la pierna, mucho el peso, y obviamente, pues, sí, sí se requiere bastante fuerza en la pierna, pero, pues, es todo el cuerpo, ¿No? Ya es la, la, este, pues, la, la maña, se le puede decir, la técnica, para agarrar al rival, y, pues, llevárselo, ¿No? De suplex, este, a mí me ha gustado siempre porque, pues, son unos, este, castigos básicos de la lucha olímpica, entonces, pues, la verdad es que no hay quien aguante un suplex, ¿No? Sí, este, sí, por eso es como he terminado con muchos de mis rivales. Fíjate. Oye, fíjate, una trayectoria luchística, mi querido Vangelis, y también conocido como el tanque alemán, lo vamos a estar repitiendo para que se quede bien grabado, y cuando estén en la arena, porque, bendito, ya abrieron las, este, luchas libres, y también abrieron ahí algunas arenas, ¿No? Entonces, eso es lo más magnífico que hemos escuchado. Con un aforo restringido, sí, pero ya podemos ir y asistir. Pero, bueno, tú formaste parte de la generación del setenta y cinco, un grupo de jóvenes gladiadores, que, pues, bueno, representaron el futuro de la lucha libre, así lo denominaba, mi querido Vangelis, ¿Cómo te sientes al ser nombrado como esta persona, o este grupo de jóvenes que se ven como el futuro de la lucha libre? Porque no cualquiera, o sea, finalmente, muchos pueden, yo puedo, yo he visto muchos luchadores que quedan en el camino, por diferentes circunstancias, ¿No? Tal vez familia, tal vez dinero, tal, porque es difícil ser luchador y vivir de la lucha, que ahorita me gustaría entrar en eso, pero, ¿Cómo se siente ser reconocido como el futuro de la lucha en Ángela entonces? Y ahora demostrarlo. En aquel entonces fue mi ingreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, yo ya llevaba unos años luchando en otras empresas, y este, al ingresar aquí a la Arena México, me tocó, como tú bien dices, este aniversario, esa fiesta que se hizo todavía, bueno, pues, tiene más de diez años, fue hace doce años, me parece, tres, y este, y de los que entramos, pues, la verdad es que si hay alguien más, creo que yo soy el único, o uno o dos luchadores más, de esa, pues, de esa, que se puede decir, esa camada, ¿No? De los que ingresamos a hacer todo esta, esa fiesta del setenta y cinco aniversario, entre ellos estaba el hijo del fantasma, estaba, este, el nieto del santo, este, otros más no me acuerdo, ¿No? Creo que de, creo que también entró ahí dragón rojo, en ese entonces se llamaba diamante negro, me parece. Este, y pues imagínate la fortuna y el trabajo, ¿No? De, de seguir ahí luchando, seguir esforzándose, y este, y pues tantos años, ¿No? Ya de experiencia, se dice bien fácil, pero, pues, eso cuesta, como tú dices, ¿No? El sacrificio, a veces, pues, pasar hambres también, a veces disfrutarlas, porque también de esto se disfruta muchísimo, económicamente, en ese entonces, pues, nos iba muy bien, ¿No? Ahorita por la pandemia, pues, bajó bastante, pero como tú bien dices, ¿No? Este, pues, es toda la experiencia que va uno agarrando con, a través de los años, que es el mejor maestro, ¿No? Que nos va enseñando, porque uno nunca deja de aprender, uno al contrario, siempre va aprendiendo, y ahora de las nuevas generaciones, ¿No? Ahorita estaba viendo que muchos de mis compañeros, pues, ya están metiendo a sus hijos ya a luchar con ellos mismos, ahorita que se vino lo de las dinastías, ¿No? Y la verdad es que, pues, diciendo, tan rápido ha pasado el tiempo, ¿No? Que éramos nosotros en ese entonces, pues, el futuro, como bien lo comentas, y ahora ya están metiendo a sus hijos ya a luchar, ¿No? Ya, ya mayores de edad y todo, digo, pues, qué onda, ¿No? En dónde, en dónde nos quedamos, ¿No? ¿Qué pasó con ti? Rapidísimo. ¿Quién lo aceleró, ahora son la experiencia, oye? No te escuché, perdón. Ahora, ahora son ustedes la experiencia. Sí, claro, ahora ya somos los de la experiencia, ahora ya somos, este, los que les vamos a enseñar a los nuevos, este, valores, ¿No? Ahora los que van ingresando, comentaba, este, por ejemplo, como Panterita del Rino, que ingresó apenas, este, el cachorro de ahí de los Panthers, el Estuca, su hijo, y varios así, ¿No? Que dicen, no, bueno, pues, sí, pues, nosotros éramos, este, los jóvenes, ¿No? Ahora, pues, ya nos toca hacerlos de la experiencia, afortunadamente, pues, yo no estoy tan grande, todavía, eh, me siento joven, todavía, este, tengo, todavía no me han vacunado, pero, este. Oye, ni te has registrado, ni te has registrado, con eso, más o menos, nos damos cuenta de tu edad, ni te has registrado para la vacuna. Ni me he registrado tampoco, pero, este, es que también empecé muy chavo, ¿No? Yo empecé a los 17, 18 años, ¿No? Entonces, pues, realmente, sí, llevo ya bastantes años luchando, pero es eso, ¿No? Que, que empecé desde chavillo, y, este, y, pues, lo que te vuelvo a decir, no, nunca deja uno de aprender. Ahorita ya estamos muy felices y muy contentos de que ya se abrió la arena, de que empezó a ingresar público, es muy poco, la verdad, hay mucha restricción, pero, la verdad, este, a como estábamos luchando a puerta cerrada, es dificilísimo, ¿No? Porque, pues, no somos actores, nosotros somos luchadores, proyectamos lo que sentimos, lo que vamos viviendo, pero sobre todo, lo que la gente quiere ver, ¿No? Entonces, no había como que el público que te dirige hacia dónde debes de luchar, ¿No? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no? Todo está seco, todo está callado, solo entre nosotros, este, pues, nos ofendemos, nos decimos cosas como para agarrar, sacar adrenalina, más que nada, pero, este, no, es muy difícil, ahora ya con un poco de público, bueno, ya se siente menos solitario, ¿No? Ya cuando, primeramente Dios, este, ya se pueda ingresar, no sé, un veinticinco por ciento, que yo creo que ya no tarda mucho en un par de semanas o, o en esta semana, no sé, ya, este, pues, ya se verá mejor, ¿No? Ya, ya escucharemos más afición, y así progresivamente, ¿No? Hasta que el día de mañana ya podamos llenar otra vez la arena México, ¿No? Y no nada más la arena México, todas las arenas, ¿No? Porque, pues, la verdad es que esta pandemia ha ayudado para que, yo creo que la lucha libre en, en total sea de una empresa hacia otra, ha crecido muchísimo, ¿No? Entonces, ahorita la gente, pues, ya está en espera, he visto reportajes de otras empresas, de otras compañías, y pues, la gente va, ¿No? La afición no deja de perderse la lucha libre, entonces, eso es lo bueno, ¿No? De, de todo esto. Oye, en ese evento que platicaban ahorita, Leo, y tú, mi querido Vangelis, que fue precisamente en el dos mil siete, cuando fue la, de la generación setenta y cinco que la van, tú venciste ahí a, al valiente, y eso te dio derecho de viajar a Japón, tengo entendido, ¿Por qué todos los luchadores mexicanos tienen esta, este intercambio con japonés? Es como un vínculo muy importante en la lucha libre, ¿No? Sí, eh, bueno, eh, fue este, en Japón, eh, la lucha es muy fuerte, la, en Japón, la afición, más bien, es como aquí en el fútbol, ¿No? Es el deporte número uno allá en Japón, este, la lucha libre. Entonces, eh, el querer o el tratar de ir un luchador mexicano a Japón, pues la verdad es como un, una prueba de fuego, ¿No? Ya quien ha pisado las arenas japonesas, pues ha adquirido mucha experiencia, ¿No? Yo antes de eso, antes de ingresar a la arena México, ya había ido a Japón, estaba con la empresa Dragon Gate, en el dos mil cinco, dos mil seis, me parece, y este, y ahí estuve tres meses viviendo con ellos, este, me contrataron por los tres meses, estuve luchando, adquirí mucha experiencia, me ayudó mucho para ingresar a la arena México, porque son muy exigentes, y este, y ya posteriormente, cuando vencía el valiente, pero eso fue en el año del dos mil trece, dos mil catorce, cuando ya había ganado en busca de un ídolo, y me gané esa, precisamente por, por ganar el torneo en busca de un ídolo, esa lucha de fantástica manía, que año con año se estaba realizando, hasta ahorita por la pandemia que se suspendió, pero este, pues la verdad es que llevan como que lo mejor del consejo mundial allá a Japón, ¿No? A eventos que ya espera la afición japonesa, son eventos, eh, pay-per-view, que, que se agotan los boletos, que se agota todo, porque la gente los espera, ¿No? Allá la gente le gusta ver mucho a los luchadores, este, mexicanos. Qué bonito. Entonces, son eventos muy fuertes para ellos. Oye, ¿En qué parte de Japón llegaste? A todas partes, bueno, llega uno a Tokio, principalmente, pero yo, eh, cuando estuve allá, estuve en Osaka, en Tokio, en Sapporo, o sea, de norte a sur, este, conocí muchas ciudades, eh, con la otra empresa, con este Dragon Gate, ya en fantástica manía, eh, fueron muchas funciones en Tokio, otras en Kyoto, en Osaka, y no me acuerdo otra más, pero son pocas las ciudades, ¿No? Que visitamos, porque nada más son quince días, entonces no, no da tiempo de mucho, pero la primera vez que estuve, sí conocí todo Japón, ¿No? De, 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 este, de sur a norte. Claro, y entonces, sí, este, como muchas ciudades, ¿Cómo es Japón como, como, como país? Perdón. Como, como país Vangelis, ¿Cómo, cómo viste Japón? ¿Llegaste y te sorprendió? Sí, claro, se queda uno con el ojo cuadrado, más en ese entonces, ahora ya en las redes sociales, este, ya tenemos la tecnología aquí también muy avanzada, pero en ese entonces, cuando yo fui en el dos mil cinco, pues aquí ni siquiera teníamos videollamadas, aquí ni siquiera teníamos un celular, este, de WhatsApp, no teníamos redes sociales, entonces allá ya las manejaban, allá con el celular ya podías pagar, con el celular de, hacías una videollamada, entonces para mí fue sorprendente porque, este, decía, pues es como lo ve uno en las caricaturas o en las películas, ¿No? Que, que ahí sí se puede, y aquí en México apenas estábamos con los mensajes muy, muy, este, que teníamos muy actualizado, pues el correo electrónico, ¿No? Sí. Pero ni siquiera había Messenger, no había, este, Facebook, o sea, no existían. Hoy en día ya existen, ¿No? Y la tecnología de Japón, la verdad es que, pues es, es sin igual, ¿No? Es, este, están muy adelantados. Eso en cuestión de tecnología, en cuestión de calidez humana son muy fríos, porque, este, pues yo creo que así es la cultura, ¿No? Hoy en día lo entiende uno a, a partir de esta pandemia, porque allá no se dan la mano, ahora aquí ya no nos damos la mano por la pandemia. Allá en tiempo de invierno traen cubrebocas todo el tiempo, pues ahora aquí ya lo hacemos, ¿No? Entonces todos esos pequeños detalles, este, a Japón le ha ayudado mucho para salir más rápido, porque ya lo hacen por cultura, ¿No? Aquí nos cuesta mucho trabajo no saludar de mano, o dar un abrazo, y más a un ser querido, ¿No? Allá no, ya desde los niños los, los, este, los educan a nada más bajar la cabeza y saludarse, ¿Sí? Aquí no sabemos, ya ahora, hoy en día, si das la mano, no es la mano, está bien, no está mal, ¿No? Te presentan a alguien y hasta a veces con el puño y abres la mano, o sea, ya hay una controversia ahí de que ya no sabemos. Puño o codo, ¿No? El puño o el codo. O el codo, ¿No? Exactamente, pero pues nosotros como buenos mexicanos, la mano y un abrazo, ¿No? O sea, esa es la, la fraternidad, si somos de calidez, ¿No? De, de los latinos, que así somos. Pero sí, en Japón sí son un poco fríos en ese sentido. Y hoy en día, pues ya con la pandemia, trato uno como de, de visualizar y de entender, ¿No? El por qué sucede, pero pues quién sabe si sea por eso, ¿No? Por, por higiene o por cultura, no sé, ¿No? Pero en cuestión de eso, Japón es muy limpio, totalmente limpio todo, pero es cuestión de la misma gente, ¿No? Este, ellos venimos por cultura, allá, ya, este, pues ahora ya lo, lo hacemos aquí en la ciudad, ¿No? Ya dividimos la basura y eso, pero allá desde entonces siempre se ha dividido, ¿No? Aquí dividimos nada más orgánica e inorgánica, allá dividen lo que son, este, cartón, envases, esto, todo va dividido, ¿No? Si no, la basura no se los lleva, entonces, sí, sí, es muy diferente, ¿No? Pero dentro de todo, este, pues es muy bonito vivir allá, pero como que por temporadas, yo la verdad cuando estuve los tres meses ya me quería regresar en el segundo mes, ¿No? Ya, ya, ya conocí ya todo ya, hace falta, ¿No? Como a lo que está uno acostumbrado, a la calidad. Claro, y más la comida, ¿No? Y la comida. La comida principalmente, sí, sí, totalmente, es este, hay unos platillos muy buenos, hay este, algo que sabe muy rico también, obviamente, pero pues sí se cansa uno, ¿No? No hay aquí como los tacos, como el pan, como muchas cosas, ¿No? Entonces ahí sí cambia bastante, pero son experiencias muy gratas, son experiencias de mi vida que pues la verdad, a las gracias para Dios principalmente, ¿No? Y que, pues, no se vuelven a repetir, ¿No? Entonces, eso es donde uno aprende. Oye, mi amigo Bangelis, este, fíjate, tú has pasado por diferentes bandos, ¿No? Por diferentes, pues, alianzas, por decirlo así, y por ejemplo, estuviste en una tercia que fue integrada precisamente por el terrible rey bucanero y también por Tiger, después más adelante te incluyes a unos que eran los ingobernables, ahí es donde se dice que surge una rivalidad con Pierrot porque creo perdiste la cabellera contra él si no me equivoco, sigue la rivalidad o ya no o le empiezas a cantar un tiro o que va a haber pues mira desafortunadamente ahorita ellos dejaron de pertenecer al Consejo Mundial de Lucha Libre entonces con ellos ahorita no podemos luchar por políticas de la empresa pero si algún día me lo encuentro en alguna arena de afuera, pues obviamente sí, sigue la rivalidad yo en ese entonces me hace llamar el destructor ingobernable y pues sigo todavía con esa forma o con ese pensamiento que algún día puede darse no sabemos, la vida da tantas vueltas y tantos giros que la verdad no sabemos dónde vayamos a parar el día de mañana pero claro que sí, sigue y no nada más con él, también con su hijo y aquí en la Arena México, pues la verdad con quienes he tenido los piques un poco más allegado y más fuerte de plano fue con el valiente y todavía sigue el pique con los Panthers últimamente antes de la pandemia yo traía un pique muy cerrado con los tres, ahora ya son cuatro pero con los tres que era el papá, Blue Panther y los cachorritos nos hemos aventado unos tiros bien buenos entonces yo creo que ahí sí va a crecer algo yo creo que ahí sí se puede dar y también este pues técnicos pues en arenas fuera de la Arena México me ha tocado mucho enfrentarme contra Místico entonces pues también le he dado sus arrastrizas inclusive en mis redes sociales he sido videos de cómo lo traigo azotándolo por ahí por las sillas y todo para que se eduque bien y pues así al que se venga poniendo enfrente pues le vamos a dar con todo eso es bueno ahí sabes tú tú que querías ser luchador Mileto que dijiste yo sí le encanto un tío a Vangelis no yo sí entrené un rato pero bueno entrené muy poquito ¿no? la verdad pero no yo el entrenamiento lo que hacen ustedes mis respetos ¿no? finalmente mucha gente cree y bien lo mencionaste en un principio Vangelis nosotros no somos actores y es la verdad o sea una parte es la lucha libre profesional que ustedes aplican que son las llaves arras de lona lucha aérea ¿no? y demás pero también obviamente si va aparte dentro de una arena lo que ustedes ya meten del estilo del show de cada uno de ustedes eso también es lo que le gusta a la gente la aprende ¿no? yo estuve en este tema y sí le puedo decir a la gente que no es para nada fácil ¿no? darte que una marometa que súbete la primer cuerda que es el entrenamiento y luego que súbete la segunda y ves más alto y aviéntate no te preocupes y que una velita y que agarra o sea yo empecé como por lo básico pero de verdad al día siguiente el cuerpo me dolía como no tienes idea pero yo dije me gusta la lucha sí que bueno que esté practicando esto pero hasta ahí le paro y agradezco al fantasma que fue el que me brindó su gimnasio y ahí estuve entrenando un ratito ¿no? con él bueno no con él sino con una persona que me puso ahí un luchador también profesional pero si es lucha oye si es lucha en lodo ¿no? no 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 para nada para nada ándale sí no no para nada la verdad es que eso de la lucha en lodo no no es como para mí ¿no? la verdad ni la lucha yo me gusta y me gusta ver la lucha en lodo con otro tipo de de luchadores o luchadoras ¿no? pero no para mí no pero si hay que hay que mencionar a la gente que es hay que tener cuidado o sea si quieren yo creo que entrarle a lo de la lucha libre ¿qué consejo les darías Vangelis? porque mucha como bien lo mencionaste después del fútbol aquí en México sigue la lucha libre yo creo que ahí se van en favoritismo deportivo en México es aparte de de ser un deporte es cultura porque aquí mucho habla de la cultura mexicana pero ¿qué consejo le das a todos aquellos que quieren entrar a luchar que están chavitos o que están ya un poco más grandes pero que quieren ser luchadores? pues sí mira este como bien dicen no mucha gente dice no es que la lucha es mentira la lucha no la lucha libre es espectáculo es un deporte espectáculo de contacto los golpes las caídas todo es real este nosotros no somos actores de que nos peguemos y que suene el golpe no aquí nos pegamos con la mano o con la palma de la mano abierta entonces si suena porque suena es un golpe obviamente este eso es la realidad el espectáculo pues obviamente es eso como tú dices lo que en cada arena está permitido hacer lo que no está permitido hacer es el espectáculo el bien contra el mal pero si la realidad de la lucha libre cuando uno empieza a entrenar uno no se prepara para ser rudo para ser técnico uno tiene que aprender todo lo mismo y sea hombre o mujer también le tienen que entrar y atorarle a los golpes a las caídas a las llaves a las contrallaves entonces si realmente si alguien quiere entrarle pues principalmente que sea convicción yo la verdad soñaba con ser luchador desde chavillo yo este admiraba mucho mi hermano como un hermano mayor este ya no lucha casi y bueno ahorita con la pandemia menos pero él fue el que me fue mi ejemplo a seguir no él fue el que me indujo a la lucha libre me enseñó lo básico perdón y este y desde ahí no yo desde chavillo soñaba porque lo iba a ver luchar soñaba que en ese entonces empezaban a existir los minis y soñaba que faltara uno para yo subirme a luchar y pues ya medio entrenaba tantito pero yo ya quería luchar pero realmente mi convicción siempre fue esa ser luchador y me fui a entrenar es muy difícil es muy cansado es un deporte muy complejo porque hay que tener condicionamiento físico entonces no nada más es llegar y voy a subir al ring y me van a enseñar ya ves hay que primero hacer un condicionamiento físico hay que tener buena condición hay que aprender a caer principalmente y todas esas cosas que nos van enseñando lo básico las maromas las maromas para adelante para atrás quien no está acostumbrado se marea luego a la quinta maroma ya está casi vomitando entonces sí hay que ir agarrando poco a poco nada es imposible obviamente todo se puede pero realmente hay que tener esa convicción y ese corazón de decir sí quiero ser luchador porque si nada más voy a probar como que a ver si es cierto a ver qué pues no hasta se pueden lastimar se van a lastimar y se van a retirar entonces no es el caso el caso es que pues si quiere uno algo meterse de lleno y hacerlo como va y no es caso o no es cosa más bien de los profesores el buen alumno hasta con el peor de los profesores va a aprender y va a ser mejor que él y también puede ser muy buen profesor pero si es un mal alumno jamás va a aprender entonces no es este cosa que digan yo tengo un buen profesor o un mal profesor no nada más hay que aprender lo que es realmente la lucha libre respetar la lucha libre porque de verdad que se requiere de mucho respeto para estar arriba del ring y no lo digo porque yo sea luchador sino porque me ha costado muchísimo entonces no es ir a jugar es realmente ir a hacer una carrera y es una carrera como todas a veces a uno nos va bien a otro nos va mal a veces se gana bien a veces se gana mal es como cualquiera de nuestras carreras entonces hay que tener oportunidades y las oportunidades de aprovecharles ¿en qué estriba Evangeliz que recibas más dinero o menos dinero que otro luchador? ¿es el número de eventos y en función a qué te esperas a que te llame ¿no? ¿cómo es? pues a la popularidad que va agarrando uno principalmente mientras uno sea más popular mientras uno sea más conocido tenga un poquito más hoy en día pues ya las redes sociales ayudan mucho antes que nada más existía la pantalla de la televisión pues era eso todos los reconocidos éramos los que salíamos en televisión ahorita ya en las redes sociales hacen a un luchador que está empezando lo hacen reconocido ¿no? ahora ya cada quien tiene su propio canal de YouTube entonces ya es muy diferente hoy en día ¿no? ya este hay quienes ni luchan ¿no? como el escorpión que ni lucha pues se pone una máscara y se hizo famosísimo ¿no? entonces él ni siquiera este pues sabe luchar pero adoptó ese personaje y pues le ha sacado muchísimo jugo ¿no? y es este youtuber y gana por por sacar una máscara realmente entonces le funcionó pero más que nada antes así era ¿no? los luchadores reconocidos eran los que salían de televisión eran los que más ganaban ¿no? profesional se vuelve uno profesional cuando uno tiene su licencia de luchador cuando haces tu examen físico de conocimiento ya eres profesional pero el buen luchador pues se hace a través de que a la gente le vaya gustando ¿no? el estilo de que la gente pues lo pida del que es ¿cómo va uno ganando mejor? pues con eso ¿no? con la fama con la popularidad por ejemplo aquí en la arena México pues dependiendo en qué lucha uno vaya si va en la estelar en la semifinal en la especial tercera segunda primera pues es como vamos ganando un poco mejor y obviamente pues y el trabajo la estelar obviamente es la mejor es lo más importante pues es lo más importante del carter este de los luchadores más reconocidos entonces es cuando ya nos dan a nosotros la oportunidad de pisar un estelar pues obviamente es cuando más ganamos pero también es más responsabilidad ¿no? este porque obviamente en una lucha estelar pues ya no debe de haber errores no debe de haber este lesiones que aunque las lesiones son a la orden del día y nadie está exento de ello pero ya no se permite muchas cosas que por ejemplo cuando alguien dice ¿no? pues no sé este cayó mal ¿no? o esto ¿no? ahí ya es profesional y es un luchador estelar ¿no? ya no puede haber de que que no se pegó que no esto a uno ya con todo conforme va uno avanzando de lucha desde la primera hasta la estelar pues los golpes este van siendo más fuertes las caídas van siendo más fuertes lo espectacular va siendo más fuerte porque por ejemplo el luchador estelar se avientan lances y también el rudo pues tiene que aprender a cacharlos ¿no? porque este pues por profesionalismo y obviamente también porque si no te lastima ¿no? a veces dice ¿por qué no te quitas? porque en lo que me quito ya me cayó y en lugar de ponerme fuerte y recibir el golpe pues me agarró mal parado y ya me lastimó ¿no? así fue como me lastimé yo de hecho la rodilla no fue por estar mal parado o por quererme quitar sino porque había no sé como una este cáscara de algo en la en la tarima donde estaba pisando y a la hora de impactarme el valiente precisamente fue como que me lastimé en un tope la la pierna se me resbala y se me va al revés la rodilla ¿no? o sea perdí mi base y ahí tronó entonces realmente es eso ¿no? entonces si a veces dice uno es que hasta lo esperas porque lo vienes venir por sí porque estás esperando el golpe no te pones fuerte para para recibirlo si estás este así como si no te puede hasta romper la clavícula la este la columna ¿no? o sea muchas veces ahí es donde entra ahí es donde lo que estás diciendo es muy importante porque muchos niños imitan los movimientos de los luchadores en casa entonces ahí es donde entra el consejo ¿no? la verdad no hagan lo que hacen los luchadores ¿no? estos son luchadores profesionales y también si quieren algo muy tranquilo por favor o en supervisión de un adulto o de alguien profesional porque eso es muy cierto ¿cuántos luchadores en la historia de la lucha libre no hemos visto que se han lesionado de manera pues grave es más ¿no? han perdido hasta la vida en el ring sí exactamente sí exactamente pues las lesiones han perdido hasta la vida desafortunadamente pero hay quien dice también se lesionó para toda su vida ¿no? ya ahí se acabó su carrera y su vida porque pues está muy difícil ¿no? y si todos los niños hay muchas escuelas de lucha libre hay que hacer las cosas en donde se debe de hacer en un gimnasio en un ring profesional con profesores profesionales no es jugar así a las luchitas ¿no? en casa porque eso sí es muy peligroso es muy riesgoso es lo mismo que el fútbol americano no te vas a poner a flaquear a medio mundo ¿no? en tu casa entonces debes de hacerlo en donde corresponde ¿no? entonces sí todos los niños ahora hoy en día ya se les permite inclusive yo tengo una escuela de lucha libre aquí en Coyoacán y a los niños a partir de 6-7 años ya los traemos ¿no? corriendo haciendo sus maromitas obviamente se les va enseñando lo básico que es aprender a caer y eso les sirve en su vida diaria porque cualquier resbalón cualquier caída por accidente ya tienen la noción ya pueden caer ya se cuidan se protegen la cabeza principalmente cierran hasta la boca ¿no? porque eso es lo que se aprende desde que inicias el entrenamiento aprender a caer o cerrar la boca y ahora sí que barro al pecho ¿no? siempre para proteger la nuca entonces eso es básico y sirve en la vida diaria ahorita ahorita que comentabas eso Vangelis precisamente esa pregunta te iba a hacer cuando comentaste el inicio de esa transmisión que te pasaste pues prácticamente un año con tu lesión y luego se vino otro año de la pandemia estuviste prácticamente dos años sin generar ingresos y te iba a preguntar también porque la vida la vida por decirlo así útil de un luchador es como el fútbol y como cualquier deporte ¿no? llegas a cierta edad y aunque tú quisieras seguir luchando pues ya no puedes te iba a preguntar que qué vas a hacer después pero estoy escuchando que ya tienes una escuela de lucha libre sí es correcto este pues ya la ya la había inaugurado desde antes de la pandemia de hecho me lastimé regresé a y ya después se inauguró la escuela de lucha libre y sí pues empecé de ahí de hecho generaba un poco pero pues la pandemia nos vino a partir a todos en todas las actividades entonces apenas ahora que ya el semáforo ya cambió a verde pues ahorita ya en esta semana o en la próxima yo creo que ya se vuelve a reabrir y este y vamos a empezar igual a echarle ganas ¿no? con todo y demás y ahora este también en lo que fue la pandemia este pues yo me metí mucho al gimnasio estuve este también estudiando entrenamiento suplementación alimentación y todo eso y también a eso pues le estoy metiendo ¿no? este estoy llevando a dos o tres chavos que les pongo dietas que les pongo su suplementación también en el físico ¿no? porque no nada más todo es lucha ¿no? también hay que buscarle de una u otra forma pues cómo subsistir ahorita precisamente con esta situación tan difícil económicamente ¿no? porque pues por mucho que tenga uno dinero ahorrado si no genera se acaba ¿no? llega un momento donde ya ya no hay de dónde sacar y pues sí ahorita es lo que estamos haciendo y obviamente para un futuro próximo pues es eso ¿no? porque como bien dices ¿no? a veces pues uno se siente joven y demás ¿no? pero ya también los golpes duelen más ya no tiene uno las mismas habilidades que un chavillo entonces ahorita llegan nuevos valores nuevas generaciones andan pero con todo ¿no? y ya va a haber un momento donde sí el cuerpo ya también va a exigir un poco más de descanso ¿no? un poco más de menos golpes las lesiones pues van siendo ya más continuas entonces sí sí hay que saber de dónde puede uno seguir viviendo generando ¿no? y aprovechar cuando hay un momento bueno pues siempre es como que invertir en algo ¿no? y tener algunos negocios porque sí sí esto no es para siempre ¿no? sí oye aparte aparte de que va costando un poquito más de trabajo también va costando un poco más es más lenta la recuperación de cuando vas creciendo ¿no? o sea sacabas una lesión cuando estabas joven a todos nos pasó te lesionabas algo una semana ya estoy vámonos con lo que sigue ahora esa semana se transforma casi en quince días veinte días no sales tan rápido eso sí hay que mencionarlo oye pero de una vez sabiéndote el comercial ¿dónde está la escuela? ¿horarios? ¿cuánto cuesta? ¿redes sociales? pues sí de una vez claro sí 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 pues en mis redes sociales vamos a dar toda la información porque apenas se va a reabrir vamos a organizar horarios vamos a organizar este pues cómo van a quedar los grupos y demás ¿no? porque pues hay de chavillos hay de avanzados hay de novatos entonces hay que ir haciendo una selección ¿Maru y yo entramos? ¿Maru y yo entramos? claro que sí adelante son bienvenidos invitados principalmente veteranos entramos en la clase de veteranos oye no a mí oye yo estoy como Vangelis a mí todavía no me vacunan y todavía no me registro no me metas en veteranos vamos a hacer un grupo de los vacunados de los no vacunados sí sí pues estamos aquí en Coyoacán ahorita estamos de momento en el gimnasio Jusco que está en la colonia Jusco Coyoacán muy cerca de Gran Sur de la plaza Gran Sur este pero tal vez nos vamos ahí un poco porque va a haber este van a ser ahí mejoras para el gimnasio no sé qué remodelaciones entonces ya posteriormente les vamos a estar avisando pero en mis redes me pueden seguir como Vangelis en Instagram en Facebook y ahí voy a ir informando cómo vamos a ir haciendo todo esto cómo vamos a hacer los horarios aparte viene otra administración aquí pues apenas pasaron las elecciones y demás va a haber cambios entonces de estrategias de muchos movimientos que se hacen políticamente pero este pues ahorita vamos a empezar a reabrir ya la próxima semana y pues vamos a echarle con todo ahí quien guste mande desde niños a partir de 6 años hasta adultos que aguanten que aguanten todos los azotones es muy bueno la verdad es que sí debes de ser debes de tener esa convicción de querer hacerlo porque si vas a probar de verdad te puedes lesionar entonces mejor piénsalo bien y si no como dice Vangelis está llevando también no solamente lucha libre está dando consejos de alimentación y preparación física ¿no? y alimenticia para los jóvenes eso está perfecto también eso trae las cosas oye me quedo Vangelis yo te quiero yo te quiero preguntar algo apenas hace unos meses no tuve no menos de un mes creo 15 días si no me equivoco salió esta nota de un luchador que empujó a un niño este ¿tú qué piensas de este tipo de reacciones de los luchadores? porque no ha sido como la primera vez la primera vez que hay como pues no con natos o encontronazos entre luchador y este y público porque hay algunos que ya se conocen y ya saben cómo son y todo pero aquí este cuate como que se le fue la onda si se disculpó después pero aquí la pregunta es ¿hasta qué punto el luchador puede convivir si se le puede llamar así con el público? pues mira la interactuación que tenemos nosotros luchadores con el público principalmente es verbal entonces mientras no pase de ahí no hay ningún problema ¿no? a eso va la gente aquí lo popular es el deporte de la lucha libre entonces la gente va a gritar va a mentar la madre va a chiflar a decir y todo eso pero eso está sacando su estrés está sacando sus problemas en ese momento es la magia de la lucha libre ¿no? entonces mientras todo sea verbal pues no hay ningún problema ¿no? para eso pagan el boleto pueden gritar pueden este decir todo lo que en casa no los dejan decir ¿no? lo que no los dejan gritar lo que las señoras les pegan entonces ahí y se les quita ¿no? y le mienten a la madre a fulano a su tano principalmente a los rudos entonces pues nosotros lo que hacemos también es eso es prender a la gente al público es lo que para nosotros son aplausos como rudos ¿no? que nos mienten a la madre y estamos haciendo bien nuestro trabajo en cuestión de ya llegar a a un este pues a un contacto físico pues la verdad es que ya es antiprofesional uno como luchador pero también la gente a veces abusa ¿no? piensa que por pagar un boleto ya puede humillar ya puede aventar ya puede agredir y pues no es cierto ¿no? nosotros hacemos un espectáculo para que la gente se divierta entonces no es para que ellos interactúen ¿no? hay muchos compañeros que hacen eso y para mí pues está muy mal ¿no? que suben a a una dama al ring o suben a no sé qué al ring pues no no debe de ser porque precisamente uno va a luchar contra otro luchador no somos payasos no somos cirqueros ni mucho menos ¿no? entonces lo que hizo este tipo la verdad no sé si principalmente no sé si sea luchador es un evento pues en la calle un evento callejero un evento donde pues no había medidas de nada de seguridad para nadie ni para el público ni para el luchador ni mucho menos y este y pues es reprobable ¿no? totalmente este menos con un niño ¿no? y así no hubiera sido un luchador un adulto que maltrate a un niño la verdad para mí pues eso es un abuso ¿no? es este no es no tener madre porque pues los niños son una infancia son una inocencia entonces viven sueñan este con superhéroes que a nosotros nos ven así ¿no? como superhéroes yo tengo hijos yo con mis hijos me ven entonces pues imagínate ¿no? cualquier padre que no haría si maltrata a alguien así de su familia ¿no? entonces es reprobable totalmente el hecho y este y pues qué mal que se dé una situación así ¿no? todos dicen es que es un luchador no es luchador para mí no es luchador ¿no? para mí es un fulano que se que está aprendiendo que se subió ahí al ring a hacer el arte de la lucha pero realmente no es ni siquiera un evento profesional no es un evento donde sea una arena no hay nada ¿no? este ni siquiera dicen que tienen licencia ya se hizo muy famoso ¿no? pues si lo que buscaba era fama pues ya se hizo más que famoso le costó una buena la mala ya lo hizo entonces este si no 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 debe de ser ¿no? mi muy particular punto de vista es eso hay que tener respeto respeto ante las cosas y el respeto no nada más es decir no te voy a este a insultar ¿no? verbalmente respeto es eso no sobrepasar esa barrera ¿no? tú insultame grítame dime lo que quieras está bien pero ya al haber un contacto o una agresión pues eso ya está mal ¿no? y para toda acción hay una reacción obviamente ¿no? también a veces el público se mete con el luchador tanto le pega pues obviamente ahí si uno se desquita aparte somos luchadores somos seres humanos ¿no? tenemos la sangre caliente en ese momento la adrenalina al máximo entonces ¿qué puede hacer? pues tu reacción es este inmediata ¿no? o sea está uno ya a la defensiva si tienes un golpe pues regresas uno más fuerte ¿no? y pues nosotros estamos preparados y capacitados para eso para recibir golpes entonces pues es mejor nada más así ¿no? de lejos te grito me grito y ya ahí quedó todo y es divertirse sobre todo lo que busca uno que la gente se divierta que la gente salga contenta porque a la gente de aquí todo mundo que llega a la lucha libre y que entra a una arena sale contenta haya ganado perdido a su ídolo o quien sea no como en el fútbol que si perdió su equipo salen hasta llorando ¿no? y aquí así pierde su ídolo salen contentos ¿no? toda la familia y además es eso es un evento familiar ¿no? completamente muy bien oye Evangelius antes de despedirnos alguien a quien le quieras cantar un tiro que digas yo reto a fulano a todos a todos eso a todos fíjate que ahorita también ¿no? ya este pues ya no está aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre pero yo siempre cantaba un tiro al diamante azul nada más siempre se hizo de la vista gorda y nunca se dio ¿no? pero igual también en cualquier arena que me lo tope pues ahí también le voy a cantar un tiro y va a estar muy bueno pero aquí de la arena México pues si este ahorita principalmente con los Panthers yo sigo en pie de guerra los voy a buscar los voy a acechar hasta que me aviente ahí el tiro con cualquiera de ellos ¿no? ya sea con el papá o con los cachorros y pues el que se me ponga enfrente ¿no? vamos a echarle con ganas ahorita estamos en la tercia de los embajadores del mal entonces pues ahí vamos ahí vamos poco a poco progresando ya se abrieron más funciones ya hay martes domingos y viernes de arena México y en Guadalajara también hay próximamente creo que ya también va a abrir Puebla y así no posteriormente vamos a ir pues en todas las arenas que nos presentemos ahí le vamos a dar con todo muy bien que bueno que avisas Vangelis porque no así no me pongo enfrente de ti ¿no? me hago un lado oye oye pues ahí está sí fíjate que esto es lo bonito ¿no? lo que tú mencionabas este el respeto entre el público y el luchador tiene un límite por favor la gente que va a la lucha libres y si están las primeras filas pues sí se puede como dice mi querido Vangelis mentadas de madre lo que ustedes quieran desahóguense no pasa nada pero no pasen el contacto físico porque ya esto es pasar una barrera yo sí he visto luchadores que les pegan y lo que hacen los luchadores muy profesionalmente se dan la vuelta y se regresan al ring y ya hasta ahí me ha tocado ver otras escenas que bueno todo el mundo las puede ver en internet pero hay un respeto y eso no se debe de romper así es que hay que ir a disfrutar es lo que está invitando Vangelis a disfrutar del momento de la experiencia del desahogo que tú vas a tener como como ahora sí como un espectador más de este gran gran deporte mexicano así que Vangelis próximos torneos la verdad es que tienes alguno en puerta ya como última pregunta pues mira este ahorita empieza a arrancar la temporada de lucha ahorita este vienen pues vienen torneos que va generando la arena México este que sí de parejas increíbles que ya ya ven varios eventos pero como apenas empiezan a dar pues ahora sí que apenas estamos abriendo puertas ya de ahí vamos a ir viendo hacia dónde vamos jalando con quiénes vamos haciendo retos yo busco unos campeonatos ya sea este personal individual o con la tercia pero eso es lo que estamos buscando el campeonato nacional de tercia o individualmente pues quiero quedó ahorita vacante el campeonato nacional completo yo ya fui campeón nacional semi completo entonces ahora me gustaría el completo y este y pues voy a a estar en pie de guerra hasta ver cómo se hace un torneo o a ver qué sucede porque ahorita está vacante y pues a buscarlo y ganarlo obtener ese campeonato perfecto muy bien pues mi querido Evangelis muchas gracias gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre que está en coordinación obviamente con con una radio para este tipo de entrevistas que la verdad son muy buenas el mundo de la lucha libre es padrísimo como decía Evangelis mi querido Leo yo he ido a las luchas libres y la verdad es que si descargas es una catarsis llegas y mientas madres y te desquitas todos sales y sales a todo dar entonces vayan a la lucha libre vale mucho la pena la lucha libre mexicana es muy buena es de muy alto nivel entonces hay que apoyar hay que ir a los obviamente los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre que son los buenos además claro son los mejores todas las empresas no todos los luchadores son muy buenos la afición que le quede cerca o que quiere ir a la arena a México la verdad es muy seguro ahorita está muy limitado el ingreso pero hay funciones en cualquier estado de la república en cualquier arena vayan son muy buenas se van a divertir y sobre todo lleven ese espíritu de divertirse no de de quererse sentir más que luchador los luchadores nos preparamos diariamente entonces nunca van a ser mejor que nosotros porque para eso nosotros estamos entrenando diario pero vayan con la intención de divertirse de desestresarse de gritar de ofender de lo que quieran pero es eso que ahí existe como decimos ese respeto y nosotros vamos a encargar de hacer de que se diviertan hacerlos divertirse de hacerlos sufrir hacerlos disfrutar reír gritar ese es nuestro trabajo entonces déjenos nuestras manos que nosotros estamos preparados para eso muy bien muchas gracias yo me atrevería a decir que la lucha libre mexicana es la mejor a nivel mundial yo así lo puedo llegar a ver claro que sí pues yo este a mí me consta he estado luchando en Estados Unidos en Japón en Sudamérica en varias partes en varios países y la verdad es que no hay como la lucha libre mexicana este glamour el espectáculo la técnica entonces toda esa combinación se ve aquí en la lucha libre mexicana y pues este muy agradecido con ustedes y cuando gusten ya sea que nos vamos a ver aquí en entrevista o que mejor en una arena para que se divierta y vean lo que es realmente el tanque alemán la rudeza que existe y pues a darle con todo con mucho gusto me gusta la idea ten por seguro que sí además aquí no metemos a Bad Bunny o sea eso sí no lo van a ver no verdad bueno no espero oye espero que no porque luego hablamos y pasan las cosas pero bueno Vangelis muchas gracias Marito muchas gracias nos despedimos nos despedimos tengan excelente día vayan a la lucha libre apoyemos a la reactivación de la economía mexicana en todos aspectos eso es lo importante y con qué con el deporte mexicano esto fue los sobrevivientes un lunes más de famoso un lunes más de lucha libre vamos gracias gracias bye 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 bye